Alimenta la pirámide No alcanza la lana para nada comprar Los bancos me están quebrando La bonza me quiere arruinar El internet, cable, TV, el teléfono No, 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 no Consumimos Consumimos No, 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 no No tengo dinero No basta, no basta El que no alcanza la plata No basta, no basta El sueldito no dura nada No basta, no basta El que no alcanza la plata No basta, no basta El sueldito no dura nada No basta, no basta No alcanza ni padequina No basta, no basta No le alcanza ni a mi vecina ¡Ven! ¡Rigo! Que no le alcanza, que no le alcanza Que no le alcanza ni padequina Que no le alcanza, que no le alcanza Que no le alcanza ni a mi vecina ¡Ven! ¡Ven! Que la tarjeta, que la tarjeta Por esta calle se va pa' encima Pero la cuenta, pero la cuenta En esta deuda nunca termina Este consumismo me está matando, mamá Las deudas y pagos ya me quieren tumbar Los bancos siempre cobrando El pueblo siempre pelando El interés, que no jodes La cuota, valor No, 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 no No, 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 no El sueldito no dura nada